Amigos de Latinoamérica y España, hoy tenemos buenísimas noticias ya que se ha confirmado que el servicio de conexión satelital Starlink estará llegando a tu teléfono a esta región y en este video te estaré contando todos los detalles, así que comencemos Hablemos primero del caso de Latinoamérica y es que se ha confirmado por parte de la proveedora Intel de que este servicio estará llegando primero tanto a Chile como a Perú, siguiendo los pasos de lo que pasó en Estados Unidos con la proveedora de T-Mobile Intel ya ha confirmado de que este servicio estará disponible no tan solo para clientes comerciales, sino también para personas particulares y también cabe la pena mencionar que primero estará llegando como un servicio de mensajes de texto, así como también estará sucediendo en el caso de T-Mobile aquí en Estados Unidos y eso estará llegando en el primer semestre del 2025, mientras que luego en la segunda parte del 2025 ya se ha confirmado de que este servicio estará expandiéndose para poder ofrecer servicios de datos como también de hacer llamadas telefónicas y lo interesante de todo esto es que tenemos hasta más información de lo que sabemos aquí en el caso de T-Mobile en Estados Unidos ya que aunque sabíamos que estará llegando esta parte de datos y también de llamadas, no sabíamos que por lo menos en Chile estará llegando en la segunda mitad del 2025 Dejemos a un lado el caso de Chile y también de Intel y pasemos ahora a la proveedora de Telefónica ya que esta ha anunciado una colaboración también con Sterling, pero para la parte comercial esto significa que no estaremos viendo este servicio por lo menos de forma inicial para clientes regulares así que esto solamente será para compañías y soluciones empresariales tanto para teléfonos fijos como también para teléfonos móviles así como hemos visto ya también en el caso de Intel y en el caso de T-Mobile pero lo bueno de esta colaboración es que ya se ha confirmado que estará disponible tanto para México como también para el caso de Perú, Colombia, Chile como también Brasil y en el caso de Europa también España Hablemos ahora del caso de América Móvil que sin duda alguna es una compañía gigantesca con un sinnúmero de proveedoras a través de múltiples países tanto de Sudamérica como también de América Central y es que aunque inicialmente estaban planificando una colaboración directamente con Sterling esta desafortunadamente ha llegado a su final y no estaremos viendo una colaboración con esta compañía de SpaceX sino que entonces América Móvil estará invirtiendo en su propia infraestructura satelital para entonces ofrecer un servicio bastante similar a lo que estaremos viendo en el caso de Intel en Chile y Perú también en el caso de Telefónica en múltiples países y obviamente aquí en Estados Unidos con T-Mobile así que esto tomará quizás más de tres años para que veamos una manifestación de obviamente este servicio satelital en muchos más países tanto de América Central como también de Sudamérica esto entonces abre la posibilidad de que veamos un servicio de conexión satelital a múltiples países de esta región obviamente no sería con la compañía de Sterling pero como puedes ver aquí en el caso de América Móvil en el caso de Telcel funciona en México, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Perú, Ecuador, Chile sin duda alguna hay múltiples países que se pudieran estar beneficiando de este servicio satelital una vez llegue al mercado quizás en algún momento en el 2028 o 2029 obviamente yo seguiré bien pendiente aquí en el canal para ver qué estará pasando en este caso de América Móvil pero a modo de resumen el servicio de Sterling solamente estará llegando de forma oficial así como estará llegando en el caso de Estados Unidos con T-Mobile tanto los países de Perú y Chile en el caso de Telefónica por lo menos a la hora de hacer este video esta conexión con Sterling solamente estará disponible para aquellos clientes comerciales pero sin duda alguna se abre la posibilidad para que entonces en algún futuro veamos una colaboración similar a la que vemos con el caso de Intel para que países como es el caso de México, Brasil, Colombia y obviamente en el caso de Europa, España pues también clientes particulares se puedan beneficiar de este tipo de conexión luego de explicarte a cuáles países estará llegando esta colaboración con Sterling pasemos ahora a explicarte cómo es que realmente estará funcionando este servicio y es que estará utilizando una tecnología llamada Direct to Sell o por ejemplo en español conexión directa a una antena o una antena celular y esto entonces significa de que los satélites que vemos en el espacio de Sterling se estarán funcionando como si fuesen antenas que están directamente aquí en el planeta Tierra para que te puedas conectar directamente a esos satélites esto entonces significa de que realmente esta conexión satelital no es una conexión satelital como vemos quizás en otros teléfonos que obviamente se conectan a satélites sino que estarán funcionando como antenas regulares y eso abre la posibilidad para que obviamente pues este tipo de conexión pueda funcionar en prácticamente cualquier teléfono de esta manera te vas a poder conectar a estos satélites de Sterling cuando no tengas conexión cuando por ejemplo estás en una área bastante remota pues te vas a poder conectar para poder hacer este envío de mensajes de texto y pronto en el futuro también hasta hacer llamadas y conectarte al internet un detalle bien importante es que este servicio de Sterling de la forma en que funciona como es una antena regular que te estás conectando directamente a ella es un funcionamiento bastante diferente a la oferta de Apple que para poder conectarte a sus satélites tienes que estar apuntando tu teléfono hacia arriba y mantener una conexión directa con el satélite sino que la meta de este servicio sería que funcione hasta cuando tengas tu teléfono en el bolsillo por ejemplo y estés caminando por algún lugar bastante remoto ya sea en las afueras de Chile o en las afueras de Perú en el caso de Latinoamérica y que tan solo con tener tu teléfono en el bolsillo ya te puedas conectar a estos satélites en el espacio para que realmente nunca pierdas ningún tipo de conectividad ahora bien, cabe la pena mencionar que la idea de estos servicios de conexión satelital no es que sustituyan las antenas regulares que están aquí directamente en el planeta Tierra sino que pueden ofrecer una alternativa de conectividad para aquellos regiones o aquellos lugares donde no te puedes conectar a una antena regular obviamente este sistema pues tendrá un precio bastante elevado si lo comparamos con lo que cuesta aquí en Estados Unidos ya que para los clientes de T-Mobile tendrá un precio de 15 dólares mensuales así que sin duda alguna es bastante costoso para simplemente poder tener esta conexión satelital yo diría que la meta de este servicio es que por ejemplo lo pagues quizás un mes o dos meses que planifiques estar en algún lugar remoto o en alguna región donde no vas a tener conexión regular a tu teléfono pues entonces de esa manera quizás puede ser que valga la pena pero no creo que es algo que vas a querer pagar todos los meses en tu plan de teléfono regular porque obviamente la meta no es que tengas un sistema de conexión satelital constantemente sino que te pueda dar un poco de paz mental cuando estás en un lugar sin ningún tipo de conectividad al momento de hacer este video no tenemos un detalle específico de cuánto costará para los clientes de Entel en Chile y Perú ni tampoco cuánto costará para la parte comercial de los clientes de Telefónica así que seguiremos bien pendientes para ver cuál será el precio de este servicio una vez llegue de forma oficial hablemos ahora de cuáles serán los equipos compatibles con este servicio de Starlink por lo menos en Entel que es donde tenemos más información de cómo funcionará y esta compañía asegura de que no tienes que cambiar tu teléfono que puedes utilizar el que tienes ahora ni que tienes que instalar ninguna aplicación para poder conectarte a este servicio satelital sino que esto será bastante tradicional como simplemente utiliza tu teléfono para poder enviar mensajes de texto o lo que sea que quieras hacer con él sino que simplemente te vas a poder conectar a estos satélites sin tener que hacer nada directamente en tu teléfono ahora bien si nos dejamos llevar por la información de T-Mobile aquí en Estados Unidos ellos dicen que tu teléfono no puede tener más de 4 años en el mercado así que en el caso de los iPhone a partir del 14 en adelante los Galaxy del S21 en adelante aquí tenemos otros teléfonos que también estarán funcionando directamente con este servicio pero quizás en Entel tienen algún tipo de colaboración diferente para que más teléfonos puedan funcionar pero también lo que queda muy claro es que tienes que tener obviamente la versión de sistema operativo actualizado para poder conectarte a estos servicios y ya sabemos que en el caso de los iPhone tienes que tener de iOS 18.3 en adelante para que te puedas beneficiar de este tipo de conectividad sea lo que sea que pase yo estoy seguro que habrá muchos dispositivos que se van a poder conectar a este servicio satelital porque como te mencioné anteriormente no se requiere una conexión satelital directamente ya que estos satélites en el espacio funcionan prácticamente como una antena regular y es por esa razón que múltiples teléfonos pueden tener acceso a esta función aunque inicialmente cuando llegaron no tengan un servicio satelital como es el caso de los Galaxy S21 estos teléfonos no llegaron con una conexión satelital como es el caso del iPhone 14 así que como puedes ver sin duda alguna estaremos viendo más dispositivos que se van a poder conectar a este servicio de Starlink una vez más yo seguiré bien de cerca todos estos detalles así que asegúrate de suscribirte a este canal o mantenerte suscrito para que no te pierdas esos próximos videos relacionados a Starlink y su lanzamiento en Latinoamérica también aquí en Estados Unidos yo me suscribí para ser de los primeros en poder probar este servicio de Starlink una vez llegue a T-Mobile así que también mantente pendiente a este canal ya que tan pronto tenga acceso a este servicio estará haciendo un video de pruebas real para ver y mostrarte como realmente es que funciona así que no te vas a querer perder ese video ahora que hemos llegado al final de este video déjame saber si tienes alguna duda o pregunta de lo que mencioné en este video como también déjame un comentario si eres de las personas que te interesaría utilizar este servicio y cuánto sería lo máximo que pagarías para poder tener acceso a él déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este video dale like y suscríbete para que no te pierdas nuestros próximos videos aquí de tecnología en el canal gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo video hasta luego ¡Suscríbete!